...de prepagas, que supuestamente la persona tiene un contrato con la prepaga en el cual le incluye la atención de los médicos y cuando van el médico le cobra una dicciona de plus. Cuando van y se quejan en la prepaga que están abonando, no le dan respuesta. Entonces, eso sí hemos tenido consulta. También le hemos derivado a la superintendencia de salud, pero por el tema de precios de los medicamentos, farmacias o por estos conflictos todavía no hemos recibido ningún reclamo. Y sobre ese tema puntualmente que mencionaba, que tiene que ver con una especie de cobro de plus de los profesionales, ¿cuál es la solución que puede dar Defensa al Consumidor? Mira, ahí lo que es muy buena tu pregunta. Lo que tiene que ver con la obra social de provincia, nosotros directamente le decimos a una persona que no somos el organismo competente que primero tienen que ir por la obra social de provincia, que es ahí donde debe denunciar, y si tienen algún inconveniente o no le reciben en la denuncia, te tienen que elegir por Defensa al Consumidor del Pueblo, que es el órgano que nos controla a todos nosotros. En el caso de lo privado, vos, por ejemplo, contratás una prepaga, el contrato, primero hay que saber qué le establece el contrato. Si el contrato te establece atención médica, directamente gratuito, entre comillas gratuitas, o sea que vos ya teniendo la prepaga al día, podés tener la cobertura médica, y vos vas a un médico, que ellos mismos te recomiendan, te recibe la prepaga, ¿no? Pero te cobro un plus, eso lo tenés que denunciar en la prepaga que vos estás pagando. Si no tenés una respuesta, ahí sí podés hacer una denuncia, no contra el médico, sino estarías haciendo una denuncia contra la prepaga por el no cumplimiento de los servicios contratados. Muchos ya estamos todavía en ninguna denuncia concreta. Puedo pasar dos cosas, o le están dando soluciones a la prepaga al envío que nosotros hacemos, porque después la gente no regresa por acá. Todo esto pasó esta semana, te digo.